Yo así, me dejé en mi besar, que fueras para mí Y nadie le gustaba, a que yo fuera nada feliz Pero conmigo se ha quedado de mí Y nadie le gustaba, a que yo fuera nada feliz Pero conmigo se ha quedado de mí Se ha quedado de mí Se ha quedado de mí Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso a los novios ahí en el vals Especialmente para ellos, que se oigan fuerte ese aplauso Mil felicidades a nosotros Nosotros vamos a comenzar, a comenzar el vals Ahí para papás del novio, al señor Javier y Modesta Galván Vamos a pedirle que se vayan listando La presencia de Javier y Modesta Galván Al centro de la mesa Que se oigan fuerte el aplauso por ahí para los novios Fuerte ese aplauso Ahí para los papás del novio Que tienen que estar ahí presentes en el centro de la mesa Bueno también se me pide a los papás de la novia Para que pasen al centro de la mesa A la verdad, a la verdad, a la verdad Ángaro y Marta Vigales Al centro de la pista Los papás de la novia A la otra copa Señora López Señora Marta Vigales al centro de la pista También por ahí Sus papás de la novia Con mucho respeto para ustedes Saludos a los papás Little boys Solicitamos ahora presencia De José Luis Y Micaela Álvarez Madrinos de Lazo Acompañar A Zahid Gabriel y Marisol En ese bonito vals De Evilleno Decencia de José Luis Y Micaela Álvarez Madrinos de Lazo Acompañando a Los Marijos De las 50 Micaela Álvarez Micaela Álvarez Micaela Álvarez Micaela Álvarez Micaela Álvarez ¡Adiós! Padrino Cienillo acompañando a Gabriel y Márense. Entonces ahora hacemos la cordial invitación, familiares, amistades, y toda la persona que sea gustosa para que pase a acompañar a la pareja de los cinco estados en este único bar, el servillete, en este momento, y acompañar en esta noche. ¡Hasta ahí y marzo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Número 2 El acerto de la pista a los novios en este día también está Es el mar del billete para toda esa gente que quiera pasar al centro de la pista Este es el momento de acerto y mi felicidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias, yo no puedo! ¡Gracias! 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 Gracias Gracias ¡Suscríbete! 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 novios y ya están listos y las amigas también están listos y como ellos están listos los novios están listas las amigas para comenzar la figura para que se ponga a bailar con esto en esta noche diego además de más o menos y y y y y y y No se me hagan la violencia, la gallina no puede saber si las mil corones se murieron de mi seña como codicia. Si no fuera por la loma, aquí no se amanecía. Se me hace que se quede aquí, se me hace que no quiero. Y yo siento en tu cabrera, no te quedes como yo. No se me hagan la violencia, la gallina no puede saber si las mil corones se murieron de mi seña como codicia. No se me hagan la violencia, la gallina no puede saber si las mil corones se murieron de mi seña como codicia. No se me hagan la violencia, la gallina no puede saber si las mil corones se murieron de mi seña como codicia. Si no fuera por la loma, aquí no se amanecía. Se me hace que se quede aquí, se me hace que no quiero. Se me hagan la violencia, la gallina no puede saber si las mil corones se murieron de mi seña como codicia. Se me hagan la violencia, la gallina no puede saber si las mil corones se murieron de mi seña como codicia. Se me hagan la violencia, la gallina no puede saber si las mil corones se murieron de mi seña como codicia. Se me hagan la violencia, la gallina no puede saber si las mil corones se murieron de mi seña como codicia. Se me hagan la violencia, la gallina no puede saber si las mil corones se murieron de mi seña como codicia. Se me hagan la violencia, la gallina no puede saber si las mil corones se murieron de mi seña como codicia. ah Juan Luis A ver, entonces... me caen Juan Luis Ahorita, ahí vamos camarita, seguida. Entonces, si los caballeros siguen seguidos, vamos o... sí, muy bien. Échenle sangoloteaditos, muchachos! A mi chat les gusta bailar sangoloteaditos Sáquenle por ahí la machija ¡Suscríbete al canal! 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 Pégate, Maicín, Iván. Tómale, tómale, tómale. Sáquale por madera, sáquale por madera. Báilete, báilete, báilete. Nada más que no lo tome, ya no lo tome. Desde me cago. Están acá los calles, ¡Suscríbete al canal! 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 Agua 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 Ay huevo Ayúdenle a levantarlos ahí Hijo Agua 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 Salud 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 Entonces, indicaciones Vamos a llevar a cabo ya El brindis y la parte del pastel Y ya enseguidita Ahora si le damos con la música Entonces, vamos ahí y esperamos que tomen su lugar ¿Lo no? ¿De cómo lo hay? ¿Qué más, Pedro? Muy bien Sí, el pastel o el brindis Brindis, me parece, ¿no? Ya está listo Sí, el brindis Entonces, ahí A la persona que está pensando Porque tengo su mano Ahorita, fresco, cerveza, tequila Vamos a brindar Por esta pareja El día de hoy está Gracias, el primero Ahorita vamos a hacer su vida Y ojalá, pues, se nos pase a lo mejor Y los mejores de San Luis Y siempre, porque el Bando Centenario Y toda su vida está presente Acompañándonos esta noche Ahí nada más una ceñita nos hace Cuando ya están listos ahí Cuando acaban de servir las copas Le damos una cuenta La comida Está preparándose por ahí Con su vasito de sidra Con su cervecita Y su tequila Para hacer el brindis El brindis de esta noche Por ahí va Por ahí va A la hora de los vasos Y va a hacer una tequila También ya La gente de su tequila Ahí ponga ¿Están listos por ahí? Ándel, pues Si te tomas medio Están listos Para el tribunal de fea Entonces, levantamos las copas Y decimos Salud a la una A las dos Y a las tres Salud Salud Ándel, pues Ahí está el brindis Y nosotros, pues Por ahí Tenemos por ahí Que va a partir el pastel Después de este brindis Que querimos para ustedes Felicidades En su modo Gracias, felicidad Nuevamente para ustedes En este brindis Patricial Y hicimos con ustedes Esta brindis Esta brindis Está presente También acompañándonos Y después nosotros Preparándonos por ahí Que van a partir El pastel Muy bien Ya que estamos ahí Igual Nosotros nos tocamos A la una A las dos Y a las tres Cuéntenos 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 Esta noche Gracias, hermanos Nos vamos a llevar Que quede la partida Que quede la partida Que tiene ganas De bailar Y por ahí Y nosotros Pues vamos a Vamos a que nos indiquen Si tenemos otra Otra cosita por ahí O continuamos Con el baile De esta noche Meño ¡Vamos a que nos abraz! ¡Vamos a que nos abraz! ¡Gracias! 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 Y de aquí más lejos, y sin embargo, les sigo en mi cadena Porque en todos ustedes son orgullo, el en el orgullo de ser el mar a cantar Música 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 Música